Prato, maluca, Prato, dominó con el pecho, la mató, apuntó, disparó, saqué de arco, era buena para Prato, eh. Sí, 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 porque había recibido en condiciones ventajosas Prato como para jugar el uno contra uno, abrirse espacio para... Y cambia el poseedor de la pelota, entonces lo interrumpe. Amarilla ahora para el Chileri. El primero en River. Tiro libre, corresponde a Arsenal. Cortado. Dentro, despejaba Nacho Escoco, y al arco, sí, al arco, gol de Piovi. ¡Gol! ¡Golazo de Arsenal de Piovi, que bien la agarró la pared junto al palo! Voló Boloña para la foto, señores, gana Arsenal. Diez minutos de este primer tiempo, golazo de Piovi. Arsenal uno, River cero, golazo de Piovi. Escoco, para empatar River con Escoco, encaró... Tapó el arquero, señores, lo tuvo River. Sí lo sacaron a Julián Álvarez, tapó el arquero. ¡Golazo! Y la acción de Piovi. Pato Reembusca al centro, mete al centro. ¡Mirá vos! Soque de arco para River, señores. Espera Prato. Roja. ¡Ah! Señores, impresionante. Impresionante. Se ha salvado Arsenal. El bombazo de Rojas. Rosola, pilota el arquero. Queridos amigos, tiene el empate River. Fernando Mirala. El listado de Fina que tiene el segundo más, Caprof de Fina que está... ¡Gol! 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 De Arsenal, de Arsenal, del Arce, del Arce, del Arce, del Arce, de Caprof. El luz del arquero, señores, y define. 32 minutos de este primer tiempo. Arsenal le gana a River 2 a 0. ¡Qué bien definió! Falta mucho para el final. Todo puede pasar. Viene Skoko. Tiro libre. Y hermoso tiro libre. Tira River. Pinta para partido con muchos goles. Ya está recuperado Zonaire. Pero nadie se la saca Nacho Skoko. Habrá cuatro en la barrera y alguno más. ¡Ve Skoko! ¡Es Skoko! Bueno, superó la barrera, pero no. No fue gol de River. Porque la pelota no bajó nunca. ¡Saque de arco! Pita el árbitro. Pita Tello y arrancaron los segundos. 45 minutos. Está ganando Rasinaldo Sassino. La corre por la derecha. Rojas busca al centro. Vete al centro. Caía. Le quedó acá Rascal. Le queda Skoko. Es Skoko para descontar. Le cierran el camino a Nacho Pelé. Es Skoko pide en falta. Arriba. Llegan al centro. Por abajo. Skoko apunta a Capro. Busca el tercero al arco. Le gana Martínez. Cuarta córner que corresponde al final. Fernando Passini. Bueno. Encaró. Apuntó. Disparó. De bien Martínez. La cuarta córner. La cuarta córner. Carrascal. Prato. Es Skoko. Está el descuento. ¡Gol! 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 De River. De River. De River. De Nacho. De Skoko. Que bien le hicieron. Prato con la cabeza. Sintiendo Skoko. Derechazo. Y adentro. Se pone barba el partido. 13 minutos de este segundo tiempo. Gana Arsenal. Pero gana 2 a 1. Lo hizo en el centro. La despejaron. Y al pecho de Jiménez. Y al arco. ¡Gol! 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 De Arsenal. De Arsenal. De Arsenal. De Arsenal del Arce. De Jiménez. La agarró con derecha. La pared junto al palo. Señoras y señores. Está muy lindo el partido. 18 minutos. De Arsenal 3. River 1. El hizo Jiménez. Está muy dolorido Galeardo. ¿Podrá seguirse? No sé. Se la vanca por ahora. Oeste. Va Juan Fer. Termite cerrado. ¡Gol! ¡Gol! De River. De River. De River, señores. El centro cerrado. Tremendo envenenado. De Juan Fer Prato. Es Coco. Y adentro. Ahora lo gana Arsenal. 3 a 2. Fernando Paceri. Bueno. Esa fue la secuencia que describió. Suárez va para Suárez para empatar. ¡Gol! 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 ¡Gol!